Fuego Producciones Hasta aquí llegó el amor de los dos Desde hoy prohibí a mis ojos mirarte aquí Todo terminó, todo se acabó Con mucho dolor ya no te veré Lo que duele más Alejaré tus ojos Porque sufriré Por vivir sin tu amor Las tristezas los llevo yo Porque te amé Los recuerdos de nuestro amor Yo los guardaré Las tristezas los llevo yo Porque te amé Los recuerdos de nuestro amor Yo los guardaré Música Hasta aquí llegó el amor de los dos Desde hoy prohibí a mis ojos mirarte aquí Todo terminó, todo se acabó Con mucho dolor ya no te veré Lo que duele más Lo que duele más Lo que duele más Los recuerdos de nuestro amor Yo los guardaré Música Nuestro amor no resistió Tanto dolor Se alimentó de falsedad Y de pasión Y de pasión Yo quiero que seas feliz Con otro amor Ya que lo nuestro solo vivimos Una ilusión Nuestro amor no resistió Tanto dolor Se alimentó de paz Y de pasión Yo quiero que seas feliz Con otro amor Con otro amor Ya que lo nuestro solo vivimos Una ilusión Tanto dolor Tanto dolor Tanto dolor Nuestro amor Y de pasión Cuenta dolor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!